Sí, trabajando con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, nosotros hemos creado algo que se llama OIMA, la Organización Interamericana de Mercados de la Agricultura. En eso, ahora tenemos la información de precios globales de cualquier producto, por ejemplo, fresas. Ahora, cuando el productor vende sus fresas al mercado, no solamente pone en la calle y un intermediario viene y dice al productor, yo te doy cinco centavos para eso. Ahora, hay precios globales en que los productores pueden ir a su internet para ver qué es el precio que ellos merecen para la calidad y los estándares de su fresa. Y ahora, todo eso está en internet, todo eso está en los mercados principales de los países y hemos trabajado por muchos años con todos los países de las Américas para tener un esquema estandarizado por las Américas. Pueden ver en la página de IICA, también pueden buscar en el internet OIMA o M-I-O-A en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!